¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos de nuevo a María de los Ángeles Aranda y a Enrique Gannem y creímos necesario agregar algunos comentarios a la cápsula que le acabamos de presentar. El primero es que se trata de una propuesta para hacer un proyecto de investigación para determinar si algunas vacunas, probablemente la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna oral contra la poliomielitis, podría ayudar de manera muy directa como una vacuna secundaria contra COVID-19. ¿Por qué lo explicamos en la cápsula? Porque la estructura molecular del virus de la poliomielitis es muy parecida en términos generales a la de COVID-19. Tienen el mismo tipo de ácido nucleico en su interior y tienen otras similitudes. Una vacuna que protege contra un virus podría proteger contra el otro por el fenómeno que le describimos en la cápsula anterior. Hay vacunas que generan una activación general del sistema inmune que ayuda a proteger al cuerpo no sólo contra la enfermedad para la cual fue diseñada la vacuna, sino contra otras enfermedades también. Y esta protección puede durar un tiempo breve o puede durar años. Es un fenómeno que apenas estamos empezando a entender. Entonces se trata de una perspectiva muy interesante, pero es eso, es una perspectiva. Por otra parte, existe desde hace ya un buen tiempo una serie de regulaciones con respecto a la vacunación a nivel internacional. Por ejemplo, si usted viaja, en muchos países le pueden pedir el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis. Esa es la traducción al español del nombre de un documento avalado por la Organización Mundial de la Salud que sirve para garantizar que los viajeros que van a territorios en donde existen algunas enfermedades peligrosas se han protegido con las vacunas apropiadas. En la actualidad, de acuerdo al reglamento que está relacionado con este documento, las únicas dos vacunas que por obligación debe estar un obligado a documentar son la de la fiebre amarilla y la de la poliomielitis. Si se llega a desarrollar una vacuna contra COVID-19 es muy probable que se incluya en esa lista. Claro está, si es que no funciona de manera razonablemente efectiva la vacuna oral de Sabine contra COVID-19 como algunos autores esperan, algunos científicos esperan. Esto nos lleva a otras reflexiones. Estuvimos platicando Ángeles y yo y Ángeles se dio cuenta de un detalle que probablemente usted también le va a llamar la atención. Los niños es más difícil que se enfermen de COVID-19 y cuando lo hacen, generalmente la infección es más ligera, más benévola con ellos. Y esto, lo que señala Ángeles, bien podría ser consecuencia de las vacunas que se le ponen a los niños. Si este fenómeno realmente es tan importante como lo señalan los autores de este documento publicado en Science, entonces es probable que cuando menos en parte la resistencia de los niños a COVID-19 pudiera deberse a alguna de las vacunas que se les dan cuando son recién nacidos o cuando tienen poco tiempo de haber nacido. Esto viene a subrayar la importancia de seguir los programas de vacunación establecidos por las autoridades de salud de cada país. Se ha vuelto una moda naturista extraña el no vacunar a los niños. Y esto ha tenido ya con distintos pretextos que si las vacunas causan autismo, que si no. Mire, con respecto al asunto del autismo, pronto le vamos a preparar la historia con más detalle. Lo que le puedo decir es que el científico que publicó el trabajo que decía que las vacunas causaban autismo ya tenía registro de ser poco confiable, de presentar trabajos cuyos resultados nadie podía reproducir. Como consecuencia de este trabajo en particular, se le practicó una auditoría. La serie de expertos se pusieron a revisar sus documentos, sus métodos de trabajo y encontraron que la persona realmente estaba haciendo las cosas mal, que presentaba resultados muy llamativos con la intención de conseguir patrocinio para sus proyectos y que realmente estaba abusando del buen nombre de la ciencia y como consecuencia de eso fue despedido. Y la persona que le dio mucha popularidad a esta fantasía de que las vacunas causan autismo no era una persona experta en materia científica, sino una actriz y modelo profesional que tuvo un hijo autista y tenía ganas de echarle la culpa a alguien. Leyó el artículo publicado por este investigador y se agarró de allí para hacer una campaña de desprestigio contra las vacunas que resultó verdaderamente devastador. Como consecuencia de este movimiento antivacunas, en Estados Unidos volvió a ocurrir algo que se creyó impensable. Han vuelto a morir niños de tosferina. Es una enfermedad contra la cual es fácil protegerse con una vacuna simple y muy segura. Es una vacuna que nos ponen a los niños aquí en México, de cajón. En otros países del mundo están reemergiendo enfermedades peligrosas, sarampión, paperas. Estas enfermedades no solamente pueden matar a un niño, pueden dejarlo si sobrevive con secuelas para toda la vida. Las vacunas de buena calidad aplicadas por personal entrenado son muy seguras. Ahora, no existe la seguridad perfecta en nada, ni siquiera en la comida. Si usted come un trozo de camarón, puede desarrollar una alergia instantánea que lo puede matar. Todos los años pasa eso. Hay gente que se muere por comer camarones o por comer algún otro tipo de marisco. Hay niños que mueren por comer un trozo de nuez o por tocar un juguete que tocó otro niño que se había llevado a la boca un trozo de caramelo con nuez. Esto no es culpa de las nueces. Es culpa de un sistema inmune en mal estado. Y por cierto, parece que el tener un buen nivel de vitamina D en la sangre ayuda a mantener al sistema inmune en buen estado. En resumen, el trabajo anterior es muy esperanzador, pero es un preliminar. Hay que esperar a los resultados de las pruebas clínicas que se hagan alrededor de esta propuesta. Eso por una parte. Dos, va a ser necesario que nos volvamos doblemente conscientes de la Cartilla Internacional de Vacunación, el documento que le mencioné, que en inglés se llama International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. Va usted a encontrar una página al respecto en la página web en el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, por favor, por lo que más quiera, vacune a los niños. Si sabe de alguien que no quiere vacunar a los niños, trate de convencerlo o póngalo en contacto con alguien que lo convenza. Las vacunas, la vacunación es la principal causa del aumento explosivo de la población en el mundo. ¿Por qué? Porque de golpe y porrazo, en cuestión de un siglo, las vacunas lograron extender el promedio de vida de 40 años en las ciudades más avanzadas a más de 80. Solo por la vacunación se duplicó la esperanza de vida de la población humana. Y para cómo vamos, dentro de poco las vacunas van a ayudarnos a extender aún más la vida humana y la calidad de esa vida. Porque gracias a las tecnologías que se están desarrollando de manera acelerada por la presión de COVID-19, pronto vamos a contar con nuevas terapias basadas en el concepto básico de la vacunación, que podrían ser efectivas contra el cáncer y muchas otras enfermedades que en la actualidad casi no podemos tocar. Entonces, por favor, vacune a sus hijos. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.